Que mi vida comienza cuando te conocí Que lo marido de mi vida, que yo te lo olvido, que yo te lo olvido No, sin duda yo te traigo de noche, ya te traigo de noche Yo quisiera que sepas, que nunca fue así Que mi vida comienza Que mi vida comienza cuando te conocí Que tu vuelve como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!